Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión. San Alberto Hurtado Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad A un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor Buscaré a mis ovejas, dice el Señor, y le daré un pastor que las apaciente Y yo el Señor seré su Dios Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía Oramos en la misa gregoriana por el eterno descanso de Nicolás Anaya Ruela Oramos también por Closbindo Flores, Marinaki Vale Oramos por la salud de todos los enfermos Especialmente por la salud de Catalina y por la salud de Indalesio Oramos por la familia Navarro Salazar Y oramos por las benditas almas del purgatorio Oramos también por las intenciones que dejas en los comentarios Y aquellas que llevas en lo más profundo de tu corazón En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte Estén con ustedes y con tu Espíritu Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios Vamos a reconocer que somos pecadores diciendo todo Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María siempre vida A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor ten piedad de nosotros Ten piedad, Señor ten piedad Señor ten piedad de nosotros Ten piedad, Señor ten piedad Cristo, Cristo, Cristo ten piedad Cristo, Cristo, Cristo ten piedad Señor ten piedad de nosotros Ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, por defender tu honor, el santo obispo Etaznislav cayó bajo la espada de sus perseguidores. Concedenos que podamos permanecer como Él firmes en la fe hasta la muerte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive, reina, en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, los guardias condujeron a los apóstoles ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote los reprendió diciéndoles, le hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas, y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron, primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó, y lo ha hecho Jefe y Salvador, para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto, y también lo es el Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que lo obedecen. Esta respuesta los exasperó, y decidieron matarlos. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Al Salmo respondemos, haz la prueba y verás que bueno es el Señor, aleluya a todos. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor, aleluya. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor, dichoso el hombre que se refugia en él, todos. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor, aleluya. En contra del malvado está el Señor para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha, en cambio, al hombre justo, y lo libra de todas sus congojas, todos. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor, aleluya. El Señor no está lejos de sus fieles, y levanta a las almas abatidas. Mucha tribulación y espasa del justo, pero de todas ellas Dios lo libra. Todos, haz la prueba y verás que bueno es el Señor, aleluya. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Tomás, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto, dice el Señor. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra, y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio, certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió, habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. El Padre ama a su Hijo, y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida. Porque la cólera divina perdura en contra de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Decimos todo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas, según ese mismo Espíritu, y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la celebración de la Eucaristía. En este día jueves, oramos por todos los sacerdotes. Oramos por los sacerdotes del mundo entero, oramos por los ancianos. Hoy es el Día Mundial del Parkinson. Así que oramos también por todos los que sufren a causa del Parkinson. Hoy la Palabra de Dios nos habla a nosotros de que debemos defender la fe. Por eso celebramos a San Etanislao, Obispo y Márquez, Dios la vida por defender a Cristo. Y la Palabra de Dios nos muestra a nosotros, en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, lo primero que nosotros tenemos que hacer. Miren, hoy día nosotros vemos como las personas no toman en serio la vida cristiana. Hay que tomar en serio la vida cristiana. Hay que ser un verdadero cristiano. ¿Qué significa ser un verdadero cristiano? Es decir, que si somos bautizados, recibimos el Espíritu Santo, que nos habla el Libro de los Hechos de los Apóstoles, y si vivimos según el Espíritu, porque lo hemos recibido en el bautismo, dirá el Libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, tenemos que vivir bajo la guía de ese Espíritu, guardando y cumpliendo los mandamientos de Dios. Eso significa vivir según el Espíritu. Y dirá el Libro del Apocalipsis, dirá, y dando testimonio de Jesucristo. Ustedes y yo tenemos que obedecer a Dios. Es decir, si vivimos bajo el influjo del Espíritu Santo, por tanto debemos obedecer a Dios, y luego obedecer a los hombres. Por eso va a decir la palabra de Dios, que Jesucristo resucitó de la muerte. Dios lo exaltó, para dar la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos y también lo es el Espíritu Santo, que Dios nos ha dado, a quienes lo obedece. Es decir, que si usted recibió al Espíritu Santo, usted debe obedecer a quién? A Dios. Usted debe obedecer a quién? Usted debe obedecer a Dios. El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, nos invita a nosotros a obedecer a quién? A Dios. Y una de las cosas que Dios nos pide a nosotros es que debemos creer en Él. ¿Qué significa creer en Jesucristo? Mire, creer en Jesucristo significa creer en el bautismo, creer en la Eucaristía, creer en la confesión. Ustedes y yo estamos aquí es para creer. Mire, no perdemos nada con creer en la palabra de Dios. Dios nos dirá estos tres hermanos, Abenegó, Cedrá y Mesá. Nos va a decir a nosotros que si Dios puede, porque sí lo puede, nosotros debemos servirle a Él. Pero aunque Dios no pudiera, pues seguimos obedeciéndole a Dios. ¿Sí? Dios nos puede salvar. Nos puede librar de muchas cosas. Pero aunque no lo hagan, nosotros debemos servirle a quién? A Dios. Mire, nosotros debemos creer. No perdemos nada con creer. Si hay una vida eterna y creemos, la ganamos. Y si no la hay, pues no hemos perdido nada. Pero peor es que usted no crea y esa vida eterna, como dice la palabra de Dios, está. Usted debe creer en la vida eterna. Usted debe creer en los sacramentos. Usted no pierde nada con creer. Al contrario, es un beneficio que Dios le está dando, la vida eterna. Usted no va a perder nada con creer en la palabra de Dios, con creer en Jesucristo. ¿Qué nos va a decir Jesucristo? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Es más, hoy la palabra de Dios dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Y qué nos dice el Hijo? Que debemos comer su cuerpo y su sangre. Que si vivimos bajo la guía del Espíritu Santo, debemos guardar y cumplir los mandamientos de Dios. Y ustedes saben cuáles son. Mire, es servir al hermano en la caridad. Es orar por él. Es sentir compasión. Pero es también ver la realidad y acercarnos a esa realidad y acompañarle a ese hermano. Vamos a ayudarlo. Vamos a hacer la obra de caridad. Vamos a mostrar la misericordia de Dios. Porque para qué viene el Señor, nos dirá a nosotros el libro de los Hechos de los Apóstoles. Mire, Dios viene para el perdón de los pecados. Juan lo va a señalar en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor quiere quitar el pecado del mundo. El Señor quiere librarlo a usted de su pecado. Usted entonces, por su parte, debe creer en el sacramento de la confesión. Debe acercarse. ¿Por qué tienes miedo a confesar tus pecados? ¿Por qué tienes miedo en confesar tus pecados? Por eso dice la palabra de Dios, mire, el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de cosas de la tierra. Y el que viene del cielo está por encima de todo. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Es decir, mire, usted tiene que creer en las cosas de Dios. Usted tiene que creer en el sacramento de la confesión. Usted tiene que creer en el sacramento de la Eucaristía. Allí es donde se derrama la divina misericordia de Dios. Mire, si usted es una persona que no se ha confesado, busque el sacramento de la confesión porque Jesús viene, lo van a decir los apóstoles, para el perdón de los pecados. Y nosotros somos testigos. ¿Por qué somos testigos? Mire, porque nos confesamos. ¿Por qué somos testigos? Porque creemos en la Eucaristía, creemos en que ese pan se convierte en carne y ese vino se convierte en sangre. Y es la sangre de la alianza donde el Señor dice, los que la reciben no tendrán la vida eterna. La pregunta para usted es, ¿usted quiere la vida eterna? ¿Usted quiere permanecer firme en la fe? Entonces, busque al Señor y crea en él. Crea. Mire, hay gente que dice, sí, yo rezo, yo hago todas las oraciones, pero eso no es suficiente. Usted debe ir a la misa, usted debe comulgar y usted debe confesar. Usted debe creer porque lo primero que hace Jesús cuando se encuentra con un enfermo le dice, mire, tus pecados te son perdonados. ¿Qué es lo que a Jesús le interesa? Le interesa nuestra alma, la purificación de nuestra alma. El Señor viene, ¿para qué? para librarnos a nosotros de nuestros pecados y Dios nos quiere librar de muchas tribulaciones, es decir, que yo debo entonces acercarme ¿a quién? A Dios. Yo debo, no debo ser como el apóstol Tomás que dice, hasta que no vea la señal en sus manos y hasta que no meta mi dedo en su costado, no voy a creer. Usted no puede decir, hasta que yo no vea esto, no voy a creer. No, usted está aquí para creer. Crea en la palabra de Dios. Es más, el mismo Abraham se lo va a decir al rico. Si no creen en la palabra de Dios y no creen en aquellos que les predican, ni más que un muerto resucite van a creer. Entonces, ustedes y yo tenemos la palabra de Dios para creer. ¿Cuántas veces no se nos ha predicado? Muchas veces. Y usted tiene que enseñarle esto a sus hijos, de que deben creer en la palabra de Dios, que deben creer en la Eucaristía, que deben creer en el sacramento de la confesión, en el bautismo, en todo esto. Que creámosle a Jesús. Dice el Señor, si no creen en mí, creen las cosas que hago. Crean en la Eucaristía, porque el Señor ofrece la vida eterna. Crean en la confesión, porque el Señor ofrece el perdón de los pecados. Crean en el bautismo, porque el Señor abre las puertas del cielo. Crean en la confirmación, para que ustedes puedan estar firmes en la fe. Crean en la acción de los enfermos, porque también nos sirve para, dice la palabra de Dios, para librarnos de muchas tribulaciones. Deben creer en el matrimonio, porque ustedes ahí santifican su hogar. Deben creer en el orden sacerdotal, porque es a través del sacerdote que Dios deja el poder para el perdón de todos los sacramentos, para el perdón de todos los pecados y obtención de todos los sacramentos. Es decir, yo debo creer a la palabra de Dios. Yo no tengo que esperar que pase algo extraordinario, no. Desde ya debo creer en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para ir purificando mi vida, para ir purificando mi alma. ¿Cómo lo tengo que hacer? Bueno, esforzándome, vivir según el Espíritu. Dice la palabra de Dios, el que cree en el Hijo tiene la vivienda. Usted debe creer en los sacramentos, debe creer en todas las cosas que la palabra de Dios y la Santa Madre Iglesia nos enseñan a nosotros. Que el Señor está dispuesto a dar su vida y que ya la dio y que ahora ha resucitado para la salvación de nuestras almas. Amén. Presentamos el pan y el vino. No sólo el vino y el pan te venimos a ofrecer. Queremos darte algo más. Te entregamos nuestro ser. Como lo hizo María que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. hoy quedan sobre este altar nuestras vidas, oh Señor. Haz que sepamos luchar para conservar su amor como lo hizo María que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Para aceptar su misión. Oren hermano para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos mira favorablemente Señor las ofrendas que te presentamos en tu altar en esta festividad de San Están Islao para que nos alcancen perdón y den gloria a tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolada. Por él los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en él ya que su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo dicen los querubines Santo, Santo, Santo es el Señor Jesús Santo, Santo, Santo es el que nos redime porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria están cielo y tierra pasarán mas su palabra no pasará cielo y tierra pasarán mas su palabra no pasará no 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 pasará no 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 pasará bendito el que viene en nombre del Señor la gloria de Jesucristo el hijo de David osana en las alturas bendito el Salvador bendito el que viene en el nombre del Señor bendito el que viene en el nombre del Señor cielo y tierra pasarán mas su palabra no pasarán cielo y tierra pasarán mas su palabra no pasarán no 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 pasarán no 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 pasarán santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques esto done con la efusión de tu espíritu de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todo de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo creo en ti Señor aumenta nuestra fe sánanos Señor llénanos de ti Señor Jesús del mismo modo acabó la cena tomó el cali dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todo de él porque este es el cali de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por mucho para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo creo en ti Señor aumenta nuestra fe sánanos Señor llénanos de ti Señor Jesús Cristo Cristo se entregó por nosotros por tu cruz y resurrección nos ha salvado Señor así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítenos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos juntos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu Rey hágase tu voluntad en la tierra como decían danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor con ceno la paz en nuestro día para que ayudado por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedele la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos amén la paz Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu como Dios de Dios nos damos la paz la paz sea contigo cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso dichoso los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entre en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarte que el pecado Gracias. 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 Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz. Demos gracias al Señor. Feliz día para todos y que Dios los bendiga.